María Reina, aquí en San Juan, estamos disfrutando del torneo invitacional de voleibol. Esta final de la categoría JV femenino, presenta al equipo de Cupayville y al equipo de María Reina. Nosotros les traemos una entrevista exclusiva, rapidito, que no se despegue. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí con... Paola Pavia. Del equipo de... University de María Reina. ¿Cómo te sientes al llegar a la final de la Academia María Reina? Me siento muy agradecida de poder tener este momento en mi primer año de la categoría JV. Verdad que esperemos lo mejor, esperemos unos logros muy grandes, que ganemos nuestro torneo. Pues muchas gracias y éxito. Y aquí le agradecemos a las chicas de María Reina que se han integrado a nuestra transmisión haciendo las entrevistas exclusivas. Y nosotros queremos avisarle que hoy tenemos esta final JV femenino, que presenta a las chicas de la Academia María Reina y de Cupayville School. Así que usted no se puede desconectar de IQ Volleyball TV, que por ahí venimos con mucho más. Por ahí vienen las finales Barocity femenino y masculino. Así que usted no se vaya. Gracias. 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 Music % Gracias. Aquí, en este partido, final entre el equipo JV femenino de María Reyna y el equipo JV femenino de Coupeville el partido se encuentra 2 por 1 a favor de Coupeville usted gracias por su sintonía comparte esta transmisión para que le llegue a más personas y puedan disfrutar de la acción del deporte escolar ahí vemos un servicio directo traído usted gracias al auspicio de Dabell Brand servicio va la número 28 de Coupeville Ortiz servicio con mucha fuerza bompeadita la colocación para la 4 tiene que defender el equipo de Coupeville le tira con mucha fuerza con mucha fuerza la número 4 y usted va a escuchar ese número muchas ocasiones Cali Alvarado 4 por 1 se encuentra este primer parcial a favor de las visitantes de Coupeville de las Falcons de Coupeville usted no se puede despegar de Equivole y Volteville no solamente porque ahora vamos a tener esta final sino que también también por ahí vienen otras entrevistas y también luego tendremos las finales varsity femenino y masculino así que no se despegue de Equivole y Volteville 4 por 1 4 por 1 domina el equipo de Coupeville en el inicio de este primer parcial de la final JV femenino muchas gracias a nuestros oficiadores GoPrint y Dabel Brand servicio es de Ortiz flotado con mucha dificultad para el equipo de María Reina le da el punto número 5 a Coupeville que despega peligrosamente en este inicio del parcial y vuelve al servicio ha sido puro veneno hasta el momento servicio con mucha dificultad Lorena tiene que entregar María Reina o la despegada le va a hacer swing seguro que sí buen swing hay colocación para la 4 Andrea le hace swing pero ahí toque de la defensa de Coupeville ahora la juega en dinqueo llega a la colocación para la 4 Andrea le hace swing y llegó el bloqueo llegó el bloqueo de Coupeville que le da ventaja de 5 6 por 1 este primer parcial de la final JV femenino ya vimos al equipo de San José llevarse el campeonato de la categoría JV masculino cuando venció en 3 parciales a los leones del colegio San Ignacio y aquí Eicha tiene que colocar bompeando Andrea le hace swing a la pelota llegó la colocación ahora del bompeo le quita fuerza para la 5 Eicha con Andrea una vez más dinqueito llegó el bloqueo de Coupeville y la bola encima de la malla no la fueron a buscar le da el punto número 7 al equipo de Coupeville cuando el parcial se encuentra 7 por 1 a favor de Coupeville servicio flotado a posición 6 bompeadito con Andrea una vez más llega la colocación a las 4 se lo mencionaba va a escuchar muchas 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 veces ese apellido Alvarado buen ataque y obliga a solicitar el segundo y último tiempo técnico del entrenador Freddy Vázquez en este primer parcial el equipo de Coupeville con una ventaja no quiere mirar hacia atrás y nosotros vamos a agradecerle a nuestros oficiadores GoPrint 24 Hours Digital Printing www.goprintpr.com y darle las gracias también a Dabel Brand la marca favorita de las categorías menores con los passing pads y los uniformes para la temporada de voleibol escolar por ahí vienen otras cositas más de Dabel así que usted no se despegue de IQ Voleibol TV y asegúrese de agradecerle también a los oficiadores pase por ahí por sus páginas y denle un follow para que ellos sigan apoyando el deporte juvenil de regreso a la acción el servicio va una vez más número 28 servicio flotado y es depósito directo 9 a 1 tremendo lo que hemos visto del servicio de esta jugadora que ha sido muy efectiva 9 por 1 ventaja de 8 para el equipo de Coupeville de las Falcons de Coupeville viene cambio por el lado de María Reina entra la número 1 Mía Mercado la bola se queda encima de la red y el equipo de Coupeville domina en esa gestión 10 por 1 se mantiene el servicio Ortiz Ortiz con el servicio flotado posición 1 pase bueno por la 2 Hugo Rose ahí del bloqueo y la defensa de Coupeville no logra controlarla le da el punto número 2 al equipo de María Reina regresa Valentina sale Mía una vez más servicio servicio para 4 ahí llegó el ataque fuera de las líneas la defensa de María Reina consigue el punto número 11 el equipo de Coupeville viene ahora el servicio la número 17 de las Falcons Ayala servicio la zurda al 6 buen voleo para el 2 llegó el ataque y es bueno a la punta de la 1 tremendo ataque en esta ocasión Demara Morales quien sale ahora en cambio y entra Adriana para el servicio 11 por 3 servicio demasiado corto se quedó en la malla les regala el punto número 12 punto número 12 para Coupeville viene al servicio por Coupeville número 20 Ortiz también voleo para el 2 llegó el ataque logró colar el ataque entre el bloqueo André Ortiz 12 por 4 el partido en este primer parcial de la final JV femenino servicio flotador va a posición 6 es buen el pase van por la 4 con quien más Alvarado le quitó fuerza y consiguió el espacio 13 por 4 la final del JV femenino servicio flotador llegó el pase con dificultad la bola la bola va para la 4 tiene que entregarla Coupeville una vez más por la 4 buena defensa de María Reina le tiró con todo la defensa de Coupeville llegó y logró salvarla Calia entrega la pelota van ahora por el medio y el linkeíto no lograron convertirlo buen ataque ahora tiene que entregarla Lorena con un linkeíto pero se quedó en el bloqueo Hugo Rossi ahí y le pega Calia desde la 6 Lorena una vez más le hace swing rompe el bloqueo llegó la defensa de Coupeville tiene que entregarla una vez más con quien va ahora va para el 2 le tiró con todo y consigue una mano en la defensa buen ataque y buen rally en esta ocasión de la Academia María Reina que consigue el punto número 5 13 por 5 servicio flotado con dificultad la recepción de Coupeville que tiene que entregar la pelota la bola va por el medio ahora buen ataque pero mejor la defensa de Coupeville Calia le hace swing buena defensa de María Reina quien mantiene el rally vivo tiene que entregarla van ahora por el medio un linkeíto que logra defender fácilmente pero la pelota muy pegada tiene que lucharla Lorena le va a hacer swing le hizo swing para la línea buena defensa de Coupeville van ahora por la 4 le hizo swing y consigue consigue el punto de manera rápida el equipo de Coupeville luego de un largo rally lograron convertirla 15 por 4 perdón 14 a 5 bueno el servicio el pase con dificultad ahí tiene que entregar Lorena van por la 4 Coupeville le tiró con todo salió con nada ataque fuera de las líneas 14 por 6 regresa Mara y regresa Echa va al servicio ya misma la colocadora de la Blue Beast de María Reina la número 7 Eichi Aten al servicio flotado es fuera de las líneas 15 a 6 el partido se encuentra a favor de la Falcons de Coupeville y ahora va al servicio la número 22 de Coupeville de las Falcons buen servicio a posición 1 la colocación es para la 4 Mara le hace swing buena defensa de Coupeville tiene que entregar la calia le hizo swing buscando la línea pero no consiguió no consiguió lo que estaba buscando 15 por 7 15 por 7 servicio flotado el pase llegó fuera de la zona y no pudieron convertirla en ofensiva llegó el punto número 8 para el equipo de María Reina cuando viene el servicio ahora la número 9 Lorena lo va a hacer flotado malo el pase fuera tiene que convertirlo María Reina pero es un dinqueo que logra controlar Coupeville en esta ocasión a pesar de que el ataque fue fuera de las líneas hubo una infracción ahí en la malla que obligó y le entregó el punto número 16 al equipo de Coupeville que ahora domina de 8 servicio flotado a posición 6 Eichia con Andrea Andrea le hizo swing fuera de las líneas consigue el punto número 17 y despega peligrosamente el equipo de Coupeville 28 al servicio de Coupeville las Falcons buscando llevarse este campeonato servicio flotado a posición 6 buena la defensa ahora de Coupeville logran salvarla pero nadie la acompañaba se convierte en el punto número 9 para las locales para las Bluebees viene Valentina en cambio por Mía para gestiones de ataque en la malla 17 por 9 domina el equipo de Coupeville al servicio viene María Reina servicio es bueno por ahí bompeado tiene que colocar tuvo que entregarle al equipo de Coupeville pero generó problemas en la defensa de María Reina Eichia le hace swing la colocación ahora de Coupeville por el 2 tiene que entregarla Eichia por el 2 también con Mara Mara le hace swing contra las manos del bloqueo y consigue un espacio punto número 10 17 por 10 17 por 10 servicio de María Reina quien ha descontado servicio flotado y Eichia depósito directo 17 por 11 consigue descontar de la ventaja y el equipo de Coupeville se ve ante la presión de la fanaticada también aquí jugando en el hogar de la Blueys colocación es bompeada por la 4 Calia le hizo swing y llegó el bloqueo llegó el bloqueo de María Reina 17 por 12 todavía con ventaja de 5 el equipo de Coupeville pero ha ido descontando el equipo de María Reina en los últimos puntos balón vendido Eichia demasiado pegado de la Maya no pudo hacer nada y Hugo Maya de la número 17 de la Falcons quien se lamenta pero eso obliga a que el equipo de Coupeville tenga que solicitar tiempo cuando se encontraba descontando se encuentra descontando el equipo de María Reina en búsqueda del campeonato de su torneo local en búsqueda de la Gracias. Y viene el doble cambio entre Adriana y Adriana. El cambio de las Adrianas sale Eichia y Mara. Cuando domina el equipo de Cupable, 18 por 14. El servicio de Mara Reina. El servicio va a ser flotado a posición 6. Con muchos problemas. Y se convierte en un servicio directo. 18 por 15. Servicio directo traído ustedes gracias al auspicio de Dabell Brand. La marca favorita de las categorías menores. Servicio a posición 6. Bompeada la colocación. Van para la 2. Y hubo malla. Infracción en la malla. Ese error le da el punto número 19 al equipo de Cupable. Equipo de Cupable que tuvo un buen inicio de este torneo. Servicio flotado. Posición 6. Con dificultad. Van para la 4 con Adriana. Adriana contra las manos. Calia llega a resolver. Le ponen la pelota ella misma. Y el tiro para la línea es bueno. 20 por 15. El equipo de Cupable. Se enfrentó a CPN. El viernes. Y luego se enfrentó a St. John's. Y logró eliminarlos a ambos. Así que. Adriana logra convertir la pelota contra las manos del bloqueo. 16. El punto número 16. 20 a 16. Domina el equipo de Cupable. Servicio flotado. Va ahora hacia la 1. Llegó la colocación. Bompeadita con Calia. Pero se quedó en la malla. El ataque de Alvarado. 20 a 17. Domina Cupable. Ha ido descontando la mitad del parcial. El equipo de María Reina. 20 a 17. Ahora es solo de 3. La ventaja. Ahora sí. Tiene que entregarla una vez más. Domina la posesión. María Reina con Adriana. Bueno el bloqueo. Llegó el ataque de Lorena para la línea. Bompeada la colocación para el 6. Le hace swing. Pero no completa. No logra controlar la defensa de María Reina. Le da el punto número 21. Y despega peligrosamente el equipo de María Reina. De Cupable en el torneo de María Reina. ¡Calma! ¡Lleva el pase! ¡Dale! ¡Dale! Servicio flotado. Y es directo. Ace 22. Consiguieron el punto 22. La Falcons. 22-17. Este es el torneo de María Reina. No se vaya a equivocar usted. Toda esta fanaticada está apoyando al equipo local. Y a los equipos visitantes hay una parte menor, pero que también está apoyándolo. Adriana va por el 2. Busca el espacio en el bloqueo. Lorena controla. Van por la 4 con Lorena. Se quedó en la malla. Se quedó en la malla. El punto número 23. Llegó por error para el equipo de Cupable. Ustedes déjenos saber ahí en los comentarios a quién está apoyando. Si está apoyando a Cupable. Si está apoyando a María Reina. Escríbalo en los comentarios. Déjenoslo saber. Adriana tiene que entregar. Va a colocar por la 4. Llegó la defensa. Bola por la 4 con Lorena. Una vez más. Una más. Para el 4. Y llegó la defensa de María Reina. No logra controlarla. Lorena tiene que entregarla. Calia con el bompeo. La colocación. Una más para Ortiz. Llegó la defensa. Lorena para la línea. Pero no consigue el espacio. Y le da el punto número 24. Y el punto de parcial para el equipo de Cupable. El ataque descuenta. Descuenta 18. 24-18. Y servicio flotado. A posición 6. Bola por la 4. Y logró colarla entre el bloqueo. Ortiz le da el punto número 25. Y el punto decisivo de este primer parcial. Será. Primer parcial será para Cupable. Para las Falcons. Se irá para Cupable. Estamos buscando un campeón en la categoría. JB femenino. Y a ventaja. De uno. Un parcial por cero. Un parcial por cero. El equipo de Cupable. La María reina. En esta final. En su casa. Usted no se despegue de IQ Volleyball TV. Nosotros vamos a agradecerle a nuestros oficiadores. Agradeciéndole a. GoPrint. 24 Hours Digital Printing. Y dándole las gracias. También a Dabel. La marca favorita de las categorías menores. Con los Passing Pads. Y. Todo lo nuevo que viene por ahí. De parte de Dabel. Nosotros vamos a una entrevista. Exclusiva. Un momentito. Una vez más. Con nuestra corresponsal de hoy. Libertad. Muy buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos con. Cali Alvarado. Del equipo de. Cupable School. ¿Cómo te sentiste después de ese primer set? Pues me sentí súper bien. Yo espero mucho mejor para el segundo set. Aunque el primero tuvimos una pequeña este. Uy. Problemita. Ah. Problemita. Y pues. El segundo set pues lo vamos a arreglar. Pues súper y mucho éxito. Gracias. Esa fue Libertad ahí con Cali Alvarado. Muchas gracias. Gracias por esas entrevistas que estamos trayéndoles a ustedes. Usted no se desconecte de Equibolibol TV. Que por ahí venimos con más en el segundo parcial de esta final JV femenino. No se vaya. 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 Gracias. 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 Servicio flotado. Consiguió una mano ahí de Lorena. Le da el punto número dos. Dos por cero. La ventaja es para las Falcons de Coupeville. Servicio flotado va. Ahora la colocación con Adriana. Llegó la defensa de Cali. La tuvo que vender. Eichia va por el medio. Y buena la defensa. Adriana trató de comprar en la malla. No pudo. Regala Coupeville. Llegó la defensa. Bompeadita de la. Libero con Adriana. Buena defensa de Coupeville. Estos son dos equipos bien defensivos. Y lo están demostrando. Lorena para la cuatro. Tira un dinqueo. Llegó la defensa de Coupeville. Entrega del piso Cali. Eichia para el dos con Adriana. No consigue terminar la jugada. El equipo de Coupeville. Buena la defensa. Y se quedó en la malla. En esta ocasión el punto es. El número tres. Para el equipo de Coupeville. Servicio flotado. Va hacia posición uno. No llegó la pelota. Tuvo que regalarla. Coupeville va a pegarle a la bola. Le entregó muy fácil. Adriana va a tratar de comprar por el lado de María Reina. Y consigue. El punto número uno. Bueno. Ese ataque contra las manos del bloqueo. Tres por uno. Este segundo parcial en este partido. Que domina el equipo de Coupeville. Uno por cero. Un parcial por cero. ¡Gracias! Un parcial en lo primero. Un parcial en el último Bild. Un parcial en el mismo camino. Un parcial en lo medio. Un parcial en el medio middle del tercero. Un parcial en ese partido. Un parcial en el medioenj 1988. el ataque contra las manos del bloqueo consigue el punto número 4 para el equipo de Coupeville 4 por 2 despega el equipo de Coupeville buscando ventaja en el parcial anterior comenzaron muy bien sin embargo en el segundo tercio se acercó el equipo de María Reina y puso en aprietos pero pudieron cerrarlo llegó el punto por depósito directo por servicio del equipo de las Falcons servicio de la número 28 Ortiz ahí ya buscó la pelota muy bien arriba colocación por la 4 con Calia se quedó no consiguió las manos del bloqueo 6 por 2 ventaja para el equipo de Coupeville que obliga al entrenador Freddy Vázquez a solicitar tiempo técnico cuando el partido se encuentra con ventaja 6 a 2 en este parcial además de la ventaja un parcial por cero que lleva el equipo de Coupeville frente al seleccionado de las Bluebees de María Reina y regreso a la acción todavía por ahí faltan las dos finales la final varsity femenino y la final varsity masculino esa final varsity femenino que viene luego será un clásico entre María Reina y CPN usted no se lo puede perder y obviamente lo verá por aquí por IQ Volleyball TV tu canal de las categorías menores favorito punto llegó llegó el 7 un dinqueíto injusto que no pudo llegar Hecha en la defensa servicio flotado con dificultad llegó a la zona Andrea le tiró por encima del bloqueo y consiguió el punto número 3 para el equipo de María Reina viene al servicio el equipo de María Reina buscando descontar de la ventaja servicio Calia tiene que entregarlo Coupeville boleadita Andrea le hizo swing del piso buena defensa de la libero pero el balón fue vendido y una jugada bien injusta pero picó en la línea 8 por 3 hay cambio por parte de Coupeville viene 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 la número 19 al servicio lainski la la ¡Gracias! ¡Gracias! Fuera de las líneas 9 por 5 Servicio Con mucho efecto Pero logró convertir el equipo de Cupayville Regresa Cupayville Al mando Servicio flotado a posición 6 Y ahora van por la 2 Llegó el bloqueo de Cupayville No hubo respuesta en la defensa Llegó el punto número 10 Para las Falcons de Cupayville Servicio de Cupayville A posición 6 Bompeada tiene que colocar para Mara Mara consigue las manos del bloqueo Y logró resolver Pero en un par de jugadas Poco usuales En el equipo de María Reina Ha perdido varios puntos En esta ocasión Perdió un punto ahí En una jugada Que tocó la antena Luego de una defensa Servicio flotado para el 6 Llegó el pase en la zona Bola para la 4 Romara le tiró Pero no consigue el espacio en el bloqueo 12 por 5 Y obliga al entrenador técnico Freddy Vázquez a solicitar su segundo Tiempo de este parcial 12 por 5 Ustedes no se desconecte de esta transmisión Que han traído Que han traído ustedes Gracias a GoPrint 24 Hours Digital Printing GoPrintPR.com Y gracias a Dabel Aroba Dabel Brand En Instagram Sígalo para que vea todas las cosas nuevas Que está trayendo Dabel Para los atletas de categorías menores Una transmisión exclusiva De IQ Volleyball TV Pase por nuestras redes sociales IQ Volleyball TV En Facebook En Instagram Y en YouTube Suscríbase a nuestro canal Para que siga viendo Lo mejor del vólibol De las categorías menores 12 por 5 Domina GoPayville Servicio De GoPayville Bueno La recepción fuera de la zona Y no pudo conseguirlo Mara Punto número 13 Llega En esta ocasión Para María Reina El servicio ahora Va a ser De QPayville Que se mantiene Siendo bien efectivo Lorena Con buen pase Seichi a tratar de sorprender Y lo logra Llegó el punto Número 6 Para las locales Para las Bluebees Número 6 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 Gracias. 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 Le da el punto número 10. 16 por 10. Echa bien al servicio, es flotado y se quedó en la banda. 17 por 10. Llegó, viene el cambio por parte del equipo de Cupayville. Y es Herao, viene para el servicio. Y bueno, el servicio flotado, largo. Buena colocación por la 2. Lorena logra convertir una pelota que parecía fuera de la zona de ataque. 17 por 11. Viene Mía al servicio, salió Lorena. Mía lo va a hacer flotado. Fue efectiva en el primer parcial. Mía con el servicio flotado a posición 1. Buena. Bueno el pase, pero tiene que entregarlo. Bola por el medio. En esta ocasión llegó la defensa. No llega el segundo toque de Cupayville. 17 por 12. La ventaja sigue siendo de 5 para Cupayville. ¿Quién domina el partido? Un parcial por cero. Servicio es de Mía, la número 1. Y el servicio va a ser flotado. Servicio flotado a posición 1. Depósito directo. 17 por 13 y obliga al entrenador del equipo de Cupayville a solicitar tiempo técnico. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Un brazo del bloqueo y acerca peligrosamente a las Bluebees que están en búsqueda de este segundo parcial que se juega en la vida aquí. Y llegó por medio de un error en la colocación. 17 por 16. Se acerca solo uno, María Reina. Servicio una vez más de mía que ha sido súper efectiva en el servicio. En esta ocasión bompeada la colocación para la 4. Contra las manos del bloqueo consigue el punto número 18. Y retienen la ventaja momentánea las Falcons de Coupeville. Servicio ahora de Coupeville. Es flotado a posición 6 con muchos problemas. Le devuelve la medicina. 19-16. Servicio. Servicio flotado. Pase fuera de la zona con Adriana por la 2. Consiguió el espacio en el bloqueo. 19-17. Se mantiene. Se mantiene el equipo de María Reina con opciones. Y ahora sí. Llegó el cambio. Entra Paola. Sale Andrea. Para gestiones de ataque en la malla. 19-17. 19-17. Domina Coupeville. La Falcons. Servicio flotador fuera de la zona. Tiene que bompearla para la 4. Llegó el tiro. Con a la defensa de Ichia. La pelean en la malla. La pelota pasa a terreno de la Bluebees. Quien busca convertir en ataque pero no logran. Con mucha dificultad. Calia no pudo. Llegó el punto 18. Traído usted gracias al auspicio de Dabell Brand. Servicio. Flotado para posición 1. Bola por la 4. Y llegó ahora sí. Ahora sí llegó el ataque de Calia Alvarado. 20 por 18. ¿Cuándo? Viene el servicio. El equipo de Coupeville. Equipo que busca llevarse el campeonato en dos parciales. Las locales. Las Bluebees. Buscan extender este partido a 3. Para tener opciones. De llevarse el campeonato. Servicio flotado a posición 6. Buen pase en la zona. Bola por la 2. Con Adriana. Adriana consigue el espacio en el bloqueo. Se la tragó el bloqueo. 20 por 19. 20 por 19. Servicio flotado. Es a posición 6. No logra controlarlo. Llegó el empate para la Bluebees. Y la fanaticada. Lo celebra. Lo celebra. El servicio vuelve a ser flotado de Adriana. En esta ocasión fuera de las líneas. 21 por 20. Domina todavía el equipo de Coupeville. Luego de que el equipo local pudiera conseguir el empate. El servicio va a ser flotado a posición 5. Bueno, el pase en la zona. Trata de sorprender Eichia. Pero no pudo. Tuvo que entregarla al equipo. De María Reina. Y la sorprendida fueron las Falcons. Quien no pudieron ponerse de acuerdo. Y le regala el empate al equipo de María Reina. Entran una vez más. Lorena. Para gestiones de ataque en la malla. Servicio de María Reina. Posición 6. La colocación por la 4. Alvarado. Era hace swing y llegó el bloqueo. Llegó el bloqueo. Una vez más. Y obliga a solicitar el tiempo. Al equipo de Coupeville. El segundo y último tiempo técnico. De este segundo parcial. Esta es una transmisión exclusiva de IQ Volleyball TV. Traído a ustedes gracias a GoPrint, GoPrint PR. 24 Hours Digital Printing. GoPrintPR.com. Y también traído a ustedes gracias a Dabell. Dabell Brand. La marca favorita de las categorías menores. Busca y sigue a Dabell Brand en todas sus páginas y redes sociales. Chequeate los passing pads que están utilizando todos los jugadores de las categorías menores. Y chequeate los nuevos uniformes que está tirando la marca de las categorías menores. Dabell Brand. 22-21 a favor de las locales de las Bluebees. Llegaron. Llegó el balón. Tiene que entregarlo. Busca aprovechar. María Reina para conseguir su ventaja. No logra convertirlo. Tiene que entregarlo a GoPayville. Balón. Va a ser para el medio. En el medio. Contra las manos del bloqueo. Consigue el punto número 22. Y llegó el empate a 22. Entre María Reina y las Falcons de GoPayville. Servicio. Va a serle Calia Alvarado. La tuvimos aquí en entrevista entre sets. Servicio flotado. Casi, casi consigue un servicio directo. Pero era desviado del ataque. Y Calia le hace swing ahora. Y consigue la línea. Consiguió la línea 23. Número 23. Llegó. Y obliga a que el equipo de María Reina haga un ajuste. Trae al doble cambio. Entra Mara y entra Adriana por Adriana. 23-22. Servicio de Calia. A posición 1. Con dificultad. La recepción llegó. El servicio directo. 24-22. A ley de 1. Llegó el punto de campeonato para GoPayville. Las Bluebees se niegan a morir. Este es su casa. La van a defender. Bueno, el servicio. Con dificultad del pase. Tiene que entregarlo María Reina. La pelota. ¿Con quién va? Por la 4. GoPayville llegó. Llegó el bloqueo también. Calia entrega. Compeado. Tan por la 2. Mara le hace swing a la pelota. Y consiguió el último espacio. Disponible. En la cancha. Y le da respiro. Al equipo de María Reina. Entra para gestiones de servicio y defensa. Andrea. Con el número 10. Andrea va al servicio. Flotado. Y casi, casi. El ataque del 6 de Calia se quedó en la malla. Y llegó el 24. Empate en la casa de las Bluebees. Buscan extender este partido. Servicio. Le dio. Lejos. 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 25-24. Ventaja de 1 para GoPayville. Quien tiene ahora su tercer punto de campeonato. Servicio. Servicio flotado. Va a la posición 6. Pompeadito con Lorena. Lorena le hace swing. Buena la defensa. Van para el pipe. Con Calia le hizo swing. Y llegó el campeonato. Para las Falcons de Coopayville. 26-24. En un partido súper luchado. Entre las Bluebees y las Falcons. Usted no se vaya. Que nosotros venimos ahora. Con las finales. Varsity femenino. Y luego Varsity masculino.